¡Suscríbete al canal! De esta historia tan bonita que es Only Indies Venga, va, hay que buscar el último templo, ¿no? Que está por aquí, por la parte de... De los guarros estos No, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Esta cueva? Espérate, ¿dónde estoy? Es hacia abajo ¿Esta cueva? La acabo de encontrar Nadie negó nadar Ahí se puede romper Bueno, puedo ir por el agua Todo lo que yo quiera, ¿no? Soy una máquina Lo que no puedo hacer nada, tío No puedo atacar, no puedo nada ¡Ey, hey! Acabo de ver una cosa ¡Ese es Rusty! Figurita Amigo Amigo, tío Solo los artesores más reverenciados del templo Podían pasar para los artesanos y escultores sagrados de antaño Esta gloriosa figurita debe representar a un ser muy importante y adorado El Rusty Atención, peligro de asfixia La figurita tiene un cierto aire pomposo Amigo es de... un meme, ¿no? Un guiño A lo de Nintendo, a los amibos Intuyo Vale ¿Me voy a cagar muriendo o qué? ¿Qué es eso? Un topacio Un poco raro el control A ver, yo no sé cuánto quedará de juego No creo que quede mucho Mira, ahí hay una zona secreta Bueno, creo que secreta O no O igual era por aquí Yo no creo que quede mucho de juego, ¿eh? Llevamos 5 horas ya Y lo del templo este, que solo nos falta uno Encima estamos ya con los materiales de high tier Eso sí, nos falta un montón de coleccionables Eso es lo que me raya, ¿vale? Porque coleccionables tenemos 24 de 42 No sé si es que porque tengo que hacer backtracking Y volver a zonas antiguas Good job O porque todavía O porque estamos a mitad de juego, ¿sabes? A ver si me dejo algo por aquí Que puedan romper los bobos estos No No hay nada Por aquí tampoco Bueno, si al final me mato, ¿eh? Por aquí nada Vale Si me dejo algo, mala suerte Así te lo digo, ¿eh? Completada Estupendo Vale, pues vámonos, tíos Ey, parece que hay algo aquí Ah, no Es que estos minerales no son de mi nivel ya Es que llevo como una semana sin jugar el juego Y estoy un poco perdidete Joder, qué pesado eres, hijo Era por aquí, por el ácido, ¿no? Hostia, que me muero Si estoy muerto ya Estoy muerto ya No he controlado la caída Ni el daño Me voy al hoyo, ¿eh, gente? Hostias Estoy en toque, ¿eh? ¿Por qué no había una de estas para subir? Ah, estaba allí Madri Qué bajada, chaval Encima con todo el ácido No voy a coger eso Mira, hay un tubo de escape ahí Voy a intentar ir a por él Y vuelvo a subir, ¿vale? Por si me dejo algo Vale, estupendo Vamos para arriba, anda 233 Pica templaria al máximo Bolsa élfica Farol Mismamente, ¿sabes? Atrae recursos expuestos Posibilidad de obtener un golpe de luz extra A los enemigos derrotados Evita que tu linterna caiga por debajo del 50% Este es el de atraer Suena bien Hostia, pues entonces hay que darle caña aquí, ¿eh? Un momento, voy aquí arriba Por si me estoy dejando algo Que tiene toda la pinta Por aquí Es que lo parece, ¿eh? Parece que me estoy dejando algo por aquí Pero no puedo subir No puedo No veo forma de subir por ahí Pues nada, nos vamos No, me muero No, no me muero Uy Ay, así que ha sido eso Que ha venido por mí Es el recurso Que ahora sí Ahora los atraigo Me ha asustado Mira, 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 mira como viene Me da un poco de rollo Porque pienso que son enemigos No me mola mucho, ¿eh? Que vengan de esa forma Ahí hay una cueva ¿Aquí habrá algo? Ahí no habrá nada Una huevita Chosa destartalada ¿Dónde es? Qué cómodo es volar, tío Es súper cómodo Buena Pero escúchame Me he dejado algo por la derecha, ¿eh? Me he dejado algo por la derecha 100% Vale Porque había Había de eso Había un engranaje, tío Al principio O bueno, igual es por aquí Nada, hay un recurso por aquí Espera Aquí Ametrino Vale Yo voy para adelante, ¿eh? Sin miedo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ey, ey! Quiero subir Me vaya a morir Vale No me muero Sin crack ¿En serio? ¿Pero cuánto daño me han hecho? ¿Cuánto daño me han hecho? Mira eso de ahí Mira eso de ahí Vale, he comido muchísimo daño de veneno, ¿eh? Un montón Vale Estoy desentrenado Vale, lo que pasa es que estoy desentrenado No os preocupéis Ahora lo hago bien Esto me da linterna Pero no me da vida Un lucky Tío Tío ¡Basta! ¡Basta! Toma Me da en el aire Me he matado en la siguiente parte Donde había un montón de veneno Aquí He matado aquí Porque no he controlado por donde iba Y me he comido tremenda ¡Oh, ya! Vamos a ir con cuidadín ¡Joder! Gerier Antes lo digo Antes me como Pues eso Pues nada, Gerier Haz lo que te dé la gana Crack Vale, pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Sí Vale Al fin No sé si habría... Mira No está completado ¿Lo veis? Que no está completada la cueva Me he dejado algo ahí dentro Pero Es que ya me da igual, tío Honestamente me da igual Si me he dejado algo ahí No estoy yendo por el 100% del juego ¿Qué es ese? ¿Ese te saco de veneno? Vale ¡Hostias! No voy a por el 100% del juego Porque me voy a volver loco, tío Si me tengo que buscar todo Eh, ahí hay algo Ah, no No hay nada Joder, como se expande, ¿no? ¡Guau! Hostia, eso te coge y te guanchotea, tú Mira, mira, mira Como se sigue expandiendo para abajo ¡Hostias! La que he liado Pumba ¡Socorro! ¡Dios! ¡Ah! Vale, estoy bien Creo O debería estarlo Vale, estoy bien Hostias, chaval Esto va a ser todo para abajo Así, todo tío ¡Ey, ey, ey! ¡Qué hay ahí, qué hay ahí! ¡Qué hay ahí, qué hay ahí! ¡Lo quiero, eh! Me quedé sin agua No hay agua por aquí ¿Cómo llego allí, tío? Para poder cogerse agua Necesito agua, ¿eh? No hay agua por aquí Hay una cueva Hostia 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 Hostia, la miseria yo, ¿eh? Encima no puedo No tengo agua No sé si entraré en esa cueva Voy a acabar muerto 100% Bueno Tenemos luz Y ahí hay una Una reliquia Estoy a un hit, ¿eh? Hostia Hostia Me estampo Vale Uff He llegado al límite Bien Vela aromática Logro desbloqueado Coleccionista experto La preeminente forma El cráneo de una cabra Huele a miedo Destrucción inminente Y a ¿Vainilla? Todo acto de destrucción Es un acto creativo Todo acto de destrucción Es un acto creativo Hostia La he liado Tío Dadme un respiro, por favor ¿Hay algo por aquí? A ver Uh Que raro que no salía Lo de zona secreta, ¿no? Eso es una zona secreta Creo Ametrino ¿Por aquí qué hay? ¿Ya está? ¿Vuelo por donde he venido Sin más? ¿O me mato? Ah, si podía bajar Bueno Ya está, ¿no? Sí Está completa Vale, un momento Que reviente todo Vale, estupendo Tito agua, tío ¡Muere, cerdo! Asqueroso Me podría haber dado vida, ¿no? Ah, me ha dado vida Jeje Muere, guarro Buena, geria Hostia Hostia, es que para abajo Me queda mucho camino todavía Toma Nada Voy a esperar a la siguiente Al siguiente tubo de escape, tío O como se llame ¿Esto qué es? Ah, lo... No Uf, como doceo, papi Me he reventado, tú De la caída Otra cueva Otra cueva Joder Con las cuevitas De los narices Se va... ¿Cómo? Seta habitación Vale, me curo un poquito ¿Hay algo aquí abajo? Aparte de setas Con la máquina de volar Es bastante fácil Bueno Retiro lo dicho ¿Eso qué es? Un diamante ¿Qué puedo tirar? Que valga una mierda Esto ¿Cómo lo descarto? Diamante Casi me dejó un diamante En el minuto 19 No sé cuánto Oye, no hay nada por aquí Es que ya estaba uno de vida Ya era imposible Ah, y sigo a poca vida Hostia Pues estoy bastante don ¿No? Uf Sigo a muy poca vida, tío Cualquier hit Pozo, eh Tío Tío, es que de verdad Me cago en mis muertos Qué asco de zona Joder Qué asco de zona ¿Por qué aparezco con esta vida de mierda? No puedo matar a ningún enemigo No tengo forma de matar a nadie Joder Esto va a ser un reto, eh Pasarse esto Bueno, a este le puedo matar Creo Bien, tío Galgo de vida ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, Dios! Puto asco, tío Qué puto asco, tío Vale No le he dado ¿What? Ahora sí No me ha dado vida El anterior sí me dio vida No es fácil, eh Créedme que no está siendo fácil Créedme que no es fácil ¿Vale? Por favor Y aquí muero ya Dios, tío Qué agotamiento Créedme que no es fácil Empiezas a rebotar Y pierdes todo el control Del personaje Vale Muérete Crack Vale, bien Deja de rebotar, tío Por favor Basta Para Bien Bien Bueno Espérate Voy a matarlo, eh Joder, qué horror, tío Venga, aquí hay algo, eh Toma Tazón de cereales Añadido a tu colección Alguna vez fue la comida más importante del mundo Ahora solo son restos secos de un mundo perdido La historia me absorberá Si me lo como Vale Dejadme en paz Dejadme en paz, por favor Os odio Tío, lo que me ha costado, eh La virgen Bueno, me ha costado porque entré con muy poca vida Por eso me ha costado tanto, yo creo Vale, hay uno de Hay un tubo por ahí Algo por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Estanque de setas ¿Cuánto queda para el destino? Bueno Queda, queda un poco Queda un poco todavía Qué horror, eh Joder 800 me han dado Un saco para guardar los atos No, quiero el de nivel Esto Ah, quería esto La armadura del fénix Voy a guardar para armadura del fénix, eh Más vida quiero Vale, ¿por dónde voy? Otra cueva Hervidero de emboscadas Hervidero de emboscadas What? Ah, explotan con veneno Estupendo Basurita y diamante Vale, entiendo lo de las emboscadas Eh, hay algo aquí, eh ¿Cómo rompo eso? Algo aquí No puedo con ellas Así no puedo ¿Cómo las dirijo, tío? ¿Puedo ir en diagonal? No O sea, pues ni idea, eh Pero vamos Ahí hay un secreto Allí hay un secreto Voy a morir otra vez, eh Como no, como no espabile un poco Voy a morirme Plutonio Tío, voy para abajo Ya está Me desentiendo Venga, para abajo Tira, tira, tira para abajo Tira para abajo Olvídate de todo Otra cueva Qué pesados sois con las cuevas Loop De lima-limón Hay un botón Vale, ¿cómo hacemos esto? A ver Vale Creo que puedo hacerlo así, ¿no? Un momento No tiene mucha pinta De ser fácil esto, eh No, es imposible ¡Eh! ¿Qué? ¿Y cómo bajo por ahí Ya sería que era imposible, tío Y aún así Mira lo que cuesta ¿Y esto cómo? ¿Y ahí cómo entro? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? ¿Dónde está, tío? ¿Esto? Ah, vale Hombre, del lado de Lima Añadido a tu colección Feliz Mavidad Feliz Mavidad Menos frío que tu ex Pero más frío que su aliento Son unos cachondos, eh Eh, ¿por qué entró otra vez? Morito Uf Vale, otro tubo de esos Ey, ¿qué me ha dado? Un meteorito Estación aeronáutica Hay demasiadas cuevas, ¿no? Ahora Pero un montón de ellas Nunca ha habido tantas, creo Me ha dejado cosas Me da igual Oh, una habilidad What? ¿Puedo atacar en el aire? Eso sería estupendo Tienes Estatorreactor Vigor Creo que esta máquina Acá de convertirme En mi propulsor En un arma Genial Entonces vamos a echar A buscar plantas mutantes Con un poco de suerte También ser efectivo Contra la tierra Parece como si Estuviésemos encerrados Aquí abajo Me cago, Dios Así sí Esto sí Esto es otra cosa Eh, voy a tirar esto Bismuto No Ahora Salí de aquí Toma Jarrow Vale, fantástico Campo de minas de mosquitos Hostia, esto va para abajo Pero como si no hubiera un mañana Vale Vale Toma Dame la vida Anda Vale Dura armadura Logro desbloqueado ¿Y qué más dado? Recupera toda la barra de salud Tras de recibir un daño letal Un solo uso por recarga Para recargarlo Visita la ciudad Dámelo Nuevo, dice A esto Suelta A en el aire Para ofrecer tu propulsor Quiero esto, eh Motor 3 de reacción ¿Y qué nivel lo tengo? Ah, le requiere Level 14 Iván Drago Meteo roca Mira, paso de buscar Los minerales Y toda la pesca Voy directo para abajo Voy para abajo Como si no hubiera un mañana Let's go ¿Cómo entro aquí? Igual es por aquí No Inalcanzabilio Ay, no, hombre Por aquí no es ¡Ojo! ¡Ojo! Semillitas para pájaros Num, num Famosas porque convierten Las fiestas en festines Esta comida Es un hito en el mercado Un pájaro en mano No vale nada A menos que alguien Lo quiera comprar Que sí que ya sé Donde está, tío Pero es que no sé Cómo llegará él No sé cómo llegará Donde debo llegar ¿Veis? Materia oscura Vale, tiene que haber una entrada Por algún lado Por aquí Vale, por aquí Tiene pinta, ¿eh? Por aquí Sí, señor Bien Generado el desastre Vale ¿Hay nada más por aquí? No Pumba Vale, listo Dos rotos ¡Guau! Ese era el último ¡Ese ha sido enorme! Esto no tiene sentido Creía que así nos liberaríamos De los terremotos Estoy seguro de que fue La última de las máquinas Tengo mal presentimiento Hay demasiadas preguntas Sin respuesta Sectas apocalípticas Y junglas tóxicas ¿Y dónde está Rusty? Aquí hay gato encerrado Y si no es Rusty Quizás Rosy está equivocada O quizás no nos haya contado Toda la verdad Es mejor que regresemos Al oasis Y hablemos con Rosy Vale, hablemos con la loca Esa Loca desbloqueada Máxima potencia ¿Está a nivel máximo? Ah, no O sí A ver Voy a mirarlo, gente Al que ha sido el 14 De experiencia Era un logro Pero no pone si es el No, el nivel máximo no es Para el level 15 Me pide 5.000 Vale Por aquí habrá Muchos secretos Todavía Pero me da mucha pereza Terminar de explorar Tengo muchas ganas De irme Tengo ganas De terminar la serie Hay un montón De minerales Por aquí Una barbaridad , no De minerales ¿Qué? 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 A casa Espera, primero voy a ir aquí Vamos a vender toda esta basura Pam, 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 pam Ey, que dijo, le he dado a construir no se que Bueno, me da igual Ah, 2500, tío A ver, tu que me das, crack Regeneración acuática La siguiente es con 42, eh Que es la regeneración acuática esa Recupera tu salud cuando estas en fuentes de agua Hostia, damela Eso es tope, tío ¿Por qué no lo has hecho? Vamos Qué extraño, el tubo que conduce de vuelta lo hace y no funciona Esto huele cada vez peor, quizás el sistema está obstruido otra vez Parece que tenemos que excavar el último tramo para llegar hasta allí Joder Qué pesadilla, tío ¿Cómo llego ahí? Vale Vamos a ver Aquí por aquí, ¿no? ¿Cuál es la cueva para llegar ahí? Vale, abajo Toma ¿Qué? ¿Me han bloqueado? La entrada está bloqueada ¿Sí? ¿Crees que se ha bloqueado por los terremotos? Tenemos que encontrar otra entrada y hablar con Rosie Hay demasiadas tuberías por aquí Quizás podemos entrar por el desagüe Tengo la sospecha de que encontraremos el final de las tuberías en la selva subterránea Ay, Dios mío Vale, ahí como llego Por la izquierda, ¿no? Enfrenta a Rosie ¿Eso es el final, ya? A ver, por aquí no será, ¿no? Por aquí no hay nada Vale, hay un tubo por aquí Sí, hay uno aquí abajo Vea, por este de aquí ¿Dónde está? A ver Tiro para abajo como si no era un mañana, tío Muérete Vale, me curo aquí, ¿no? Esto mola Curarme en fuentes de agua Vale, soy inmortal ¿Será por aquí, gente? Tiene que ser, ¿no? Porque no veo otra salida ¿Cómo llego ahí? Ah, por aquí abajo Ya sabía yo que por ahí había algo Claro, ahora puedo subir porque tengo el propulsor Ahora sí puedo ir por ahí porque tengo el propulsor que hace daño Claro ¿Veis? Por aquí Claro, papi Ahora sí Ahí estamos Ahora sí Meandro de residuo residual Bueno, creo que lo he leído mal Coño Imaginita Imaginita Ojo Que hay algo, ¿eh? Espérate Ahí va, ¿y esto? ¿Y eso? Y todo agua Qué guay Es regenerar la vida ahí, ¿eh? Imaginita Tú, pero por aquí no puedo hacer nada Mira Es por otro lado, ¿vale? Vale, que hago aquí Vale ¿Puedo darle alguna forma? A ver No sé cómo darle, ¿eh? No sé cómo darle ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto, gente? En fin, da igual Qué raro todo esto, de verdad Ojo Amigo ¿Y ese de la derecha? Esto es como el horror What the fuck Ay, me da igual, tío Me estoy comiendo la cabeza Y me importa cero Adiós Ey, tienes que hablar con Fen Vale Tengo un resentimiento Que no se me va de la cabeza Definitivamente hay algo aquí Que no marcha bien Rosy tiene muchas explicaciones Que darnos cuando volvemos al oasis Debería haber sido más Precavida desde el principio Si fuese más precavida Ahora probablemente estaría yo Solo en este templo Ahora sacamos este desagüe Y veamos qué está sucediendo ¿Qué es esto? Arro ¿A dónde se han ido? Esto me está asustando Tenemos que encontrar a Rosy Y ver qué está maquinando El oasis Mira, ahora está abierto esto Este lugar me da muy mal espinagua Está abierto ¿Estás segura que quieres entrar? Sí De acuerdo Veamos que está preparando Sal licorera grandullona Ahí dentro Va a ser el bot final, ¿verdad? El reactor ¿What? Esto va a ser el bot final, tío ¿Rusty? ¿Dot? No deberías haber regresado aquí ¿Qué estás haciendo? Suéltalo, Rosy ¿Sabes cuántos licoreros murieron Para poder capturarlo? Es un monstruo Pero era solo una batería En mi traje mecánico Y por fin tengo la fuerza suficiente Para destruir a los tuyos Tú, me has mentido Te he usado No eras más que una herramienta Y necesitaba que alguien Desactivara esas molestias Esas molestas máquinas Él las construyó Para extraer toda la energía De mi destilería de fusión Pero se acabó El reactor me dará Todo lo que necesito Para controlar los míos Una fuente infinita De fermento lunar Ya no tendrán que vagar Estarán a salvo Y me tendrán el respeto Que me merezco ¿A esto te referías Cuando decías Que los licoreros Eran peligrosos Y estaban desquiciados? Los terremotos El reactor es tecnología Vectron inestable No, tú eras el inestable Por fin tengo todo el control Totalmente loca Basta ya A ver, ¿qué hay que hacer? Vale, ya sé Ya veo lo que hay que hacer Pues no le pegas a Rastia, enferma Vale, espérate No tengo que ir Uf Ya ¿Cómo era? ¿Le puedo romper el escudo De alguna manera? No, vale No puedo desviar ese daño Vale Ok, 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 ok Va Vale Vale, hay que aguantar simplemente Coño Que ahora son ladrillos, tío No Estoy muerto, eh Dios, pero es que las bolas esas Hacen un daño Que flipas, eh Que locura Vale Yo me limito a buscar vida Va, me lo he comido Vale, a bobo Vale, cohete Toma, crack Vale Hostia Vaya lechazo ¡Va, madre! Estoy muy jodido yo, eh Es muy jodido esto, tío Pasarte esto sin recibir daño Me parece un poco imposible, eh Un momento Muere, asquerosa En la siguiente muere, eh Déjame en paz Ahora va a combinar todos los ataques, ¿no? Puñetazo, balas Sí No Hay que aguantar ahora Para que se pueda Ahí va Creí que iba a tirar el cohete Vale, estoy muerto Mierda Vale, estás muerta, crack ¡Uuuh! Hostia Ha sido jodida, eh Venga, estúpida Aprenda a jugar Rasty, crack Rasty El reactor va a explotar Los terremotos lo destruirán todo Debe salir de aquí Y una tuerca Saldremos de aquí juntos Oye, esta cosa se ha vuelto loca Larguemos de aquí Ya Cagando leches El cohete de la profesora Sherman Tenemos que regresar a la ciudad ya mismo No estoy moviendo yo, eh Pero voy despacito No me dejas ir más rápido Está subiendo la lava, eh Ah, lol Tú que estás subiendo la lava ¿Cómo subo? Vamos, Fen Tenemos que apresurarnos Así es imposible que logremos volver a la ciudad Pero si puedo lograr que ustedes dos escapen a tiempo Lo haré Qué linda Ni lo pienses No te dejaré aquí abajo No podrás salir de aquí con nosotros en esta cosa Ventimos para discutir Es la única manera Vamos, métanse allí ¡Ya! Fen, regresaré a buscarte Sé que lo harás Vete, ahora Qué grande, Fen Nos vemos, Dot Hostia, mira cómo sube la lava Se está cargando la ciudad, eh Tú, pero hay un licorero ahí disfrazado Aparte de mi camino Alcalde, niño, voz primero Lo siento Voy tan rápido como puedo Calmaos, compadres De uno en uno Fueron una cola ordenada, ¿me veis? No tenemos tiempo para colas Métanse en el cohete antes de que todo se nos caiga encima Atorníate el pico, hijo Todavía no hay bots en la maldita mina No podemos abandonarnos sin más El señor Heisenberg está preparado para encender el cohete Pero puedo retrasar el lanzamiento uno o dos minutos Después tendremos que despegar Exacto, tú lo has dicho, señor cangrejo ¿Qué? Yo no he dicho nada Te ha disfrazado, señor cangrejo ¿Hola? ¿Qué diandres? Aquí estás, cariño Menos mal que estás a salvo Sobervio Temía que te hubieses perdido Veo que habéis dado como ese minero de la bufanda roja Pero que hay de tubriante, amiguito Es una gran historia Tengo que... Bien, me han ganado ahorita de salir salvo Pero tengo que hacer hincapié en el hecho de que no tenemos más tiempo Todo el mundo al bordo del cohete Hora de vivir aventuras en el espacio para este bote de vapor Vale, no lo hemos pasado Los sectarios ahí celebrando, ¿no? ¿Ya está? Muy mascaraditos Vale, pues está muy bien, ¿eh? Esta segunda parte ha estado 10 veces mejor que la primera Sin ninguna duda No ha sido muy larga 5 horas y algo Bueno, ya basta, ¿no? Déjame cambiar de escena o algo Vale ¡Hostia! Ha volado en mil pedazos el planeta Ha volado en pedazos el planeta No te creo Qué cabrón era la... La rosy esa A mí ya me olía mala Me olía mala espina Esa mujer No me gustó No me ha cambiado de escena, tío, por favor Claro, pero como son robots Pueden estar en el espacio perfectamente Mira el plano Reveal Civilization Marcado Encontrar a Fen Por marcar Hay que encontrar a Fen Van en la nave Claro, ahora viene el juego este que es de estrategia, ¿no? Que es en la nave Que es como el... Bueno, iba a decir que es como el... ¿Cómo se llama este juego, tío? No me sale el nombre Creo que no es bloqueado Un horizonte Clasificación Tiempo Mira, plata Riqueza 9000 Secreto 73% Muerte 18 ¿Tan pocas? A ver, comenzar partida A ver ¿Dónde empiezo? Empiezo antes del boss, ¿no? ¿No? Claro, simplemente es para buscar lo que me falta Los secretos que me faltan y tal ¿Portal del perdón? ¿Te puedo usar el ganaje de modificador? Ah, vale Vale, pero nada Este es el final, ¿vale? De SteamWorld Dig 2 No sé cuándo jugaré la siguiente parte Que creo que es el Haste, ¿no? El SteamWorld Haste Y luego creo que es SteamWorld... Eh... Quest, me parece No sé cuándo la haré Pronto, ¿vale? Aún hay series por terminar Y nada, espero que os haya gustado Nos vemos para el siguiente Hasta la otra, chao